¿Quién quiere cerveza? ¿Quién quiere cerveza? Siento que queda como panflete, a veces es la oportunidad que encuentran los músicos como para sobresalir, por la costa de una situación Pero también es difícil abstraerse de lo que está pasando, así que acá va una canción que podría decir contingente, política, si se quiere pues en estos momentos se llama La Sinceridad y el Cosmos El 9, el 9, vamos a ver el 9 ¿Quién quiere cerveza? Mira cómo se importan los perros galleteros, cuando se enfrentan estudiantes y carabineros Los perros galleteros, cuando se enfrentan estudiantes y carabineros Los animales no se equivocan Los animales nunca se equivocan Son formadores de vida sin seguida del Cosmos Dime Dime si has visto alguna vez A una rica rica verde Venga la policía Sigo estando ... Marc, Banda Le doy Llegann Marco La-la-la-la-de me ando en la vida La-la-la-de me ayude mi corazón La-la-la-de me ayude mi corazón Y mira cómo se portan los perros galloleros Cuando se portan al estudiante caería La luz del cantor me haga por τα La luz del cantor te haga por τα La luz del cantor te haga porbt La luz del cantor te haga porids La luz del cantor te haga por tus En cada lugar se vive en el mundo de la vida En cada lugar se vive en el mundo En cada lugar se encuentran los animales que nunca se preparan En cada lugar se hace vida, se hace vida, se hace vida Por su pueblo ¡Papá! ¡Vamos! 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 Dale de lo que quiere porque su regreso ha gastado hace tanto, tanto tiempo que su memoria se ha vuelto un pozo negro. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!